Y el orgullo se muerde de nada Porque él no había tenido hermosa verdadada No había tenido hermosa verdad Cuéntame con mi amor Hoy dejé Te daré 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 No había venido bien, nunca vengo, mi amor. Sería a gusto de los dos, amarnos en aquel tiempo, porque solamente Dios podría hacer cualquier intento. No había venido, nunca vengo, nunca vengo, nunca vengo. Hacemos una breve pausa y empezamos con volver.